Los residentes del sector Los Mameyes, luego del asalto a un camión de valores en una envasadora de gas el fin de semana. En el segundo asalto que en este mes se realiza por grupos armados bajo el mismo modus operandi. La policía informó que ya varias personas han sido interrogadas para fines de investigación. Aris Beltré nos tiene más. Como si se tratara de una película de acción, narran los moradores en Los Mameyes, fue el escenario vivido el sábado cuando los asaltantes, cinco de ellos, se lanzaron del vehículo y asaltaron el camión de valores. Miedo e inseguridad sintieron los testigos cuando observaron las armas largas, los chalecos antibalas y sus rostros encapuchados. En la película yo lo hubiese visto. En la realidad, mira, fue difícil. Cuando yo miro así, que veo esto. A correr también. Yo nada más vi cuando bajaron y salí por ahí mismo. Hasta el colmado dejé abierto y no fui. Ahí también había una guagua de un militar y también lo atracaron. Lo amarraron y se lo llevaron. Le llevaron la... No sé si fue el revuelve que le llevaron. Señalan que el temor se apoderó más cuando escucharon los disparos. Cuando oigo como un tiroteo o algo, yo me tiré huyendo. Cuando salgo veo que todo el mundo va corriendo. Y dije, ¿y qué? Y me dice ella que hay un atracto en la planta. Pues yo lo que hice es que nos cubrimos todas para allá. Cuando yo quise llegar allá a los lados donde estaban empujándose, no al otro. Y arrancaron y se fueron. No vimos nada. Si tienen los videos, tienen que ver desde el comienzo, desde que la guagua llegó. Y ella me dijo a mí, ¿quién se bajó de esa guagua? Está bonita y se oigo yo un hombre con una camisa blanca. Y se ve cuando él salía hablando por teléfono para allá abajo. Si llaman quizá a la policía, quizá hubo varios tiempos. Porque según ahora lo que se presentan en los videos, en el trance que tuvieron, y más que ellos se ven cerrando y abriendo la puerta, hubo tiempo para quizá actuar. Según los moradores de este sector, los asaltantes llegaron en la camioneta a las 4 de la tarde. El camión de valores a las 5 y el asalto se produjo a las 6 de la tarde. Varias personas han sido entrevistadas en busca de información. Estamos trabajando en algunas situaciones, algunas evidencias levantadas en la escena por parte de la policía científica, entre ellos varios casquillos de distintos calibres. De la misma forma que fue perpetrado el asalto este fin de semana, el día 5 de este mes de mayo, varios asaltantes encapuchados y con armas largas asaltaron un supermercado en la comunidad de Las Canas, en La Vega, donde sus residentes solicitaron a las autoridades aumentar el patrullaje. Con relación al asalto del camión de valores, la Policía Nacional informó que continúan con las investigaciones a los fines de ubicar y capturar a los responsables del asalto que cargaron con una suma indeterminada de dinero. Aris Beltré, Noticias S&N.